Fue uno de los primeros en llegar a las pruebas médicas del Zapriza, aunque su cita estaba pactada hasta la una de la tarde. Sin embargo, las ansias por incorporarse a su nuevo equipo lo hicieron madrugar. Eric Scott llevará sobre su sombro la camiseta número nueve para buscar convertirse en el nuevo goleador morado. Pues sí, uno como delantero tiene claro que los goles son los que hablan por uno, ¿no? Entonces, no hay que dejar eso a un lado. Claro, vale poder meter mucho más goles de lo que se logró en el otro torneo, pero primero vamos a ir poco a poco. Yo estoy para aportar al equipo lo que se pueda. Scott sabe que su pasado liguista le afectará para ganarse el cariño de la gente, pero asegura que cambiará el sentimiento de los aficionados anotando goles. Era algo que también se esperaba, ¿no? No iba a ser como de la grave de muchos como que llegara así al equipo, pero esto es fútbol y yo en lo personal pues lo tengo que aceptar y tranquilo, yo tengo que trabajar y eso es lo único que me toca. ¿Goles se olvida? ¿La gente olvida con goles? Pues óvala, óvala, dicen que los goles hacen que la gente olvida muchas cosas. Scott fue parte de las pruebas físicas del equipo morado en su primer día de trabajo con exámenes de vista y odontológicos.